Vivimos en una sociedad en la cual si tu país es magnate, rico, famoso o latino Bueno, eso no, pero sí rico No tiene forma de terrorista, de emigrante, de sucio O tienes un tratado de comercio muy importante como Estados Unidos con el caso de Chile Haciéndolos el pasaporte más poderoso de Sudamérica y Centro Ah, ¿verdad? Y es por eso que hoy tu tía Ix te trae Pasaportes más débiles del mundo versus los más fuertes Pasaportes más débiles del mundo versus los más fuertes Y es que luego como mexicanos nos pasa que nos quejamos de que nuestro pasaporte está bien puñeta Pero la realidad es que podemos entrar a 158 países Ocupando el lugar número 20 de los mejores visados del mundo Sí, y obviamente entre los países que nos hacen el feo y necesitamos un visado está Estados Unidos Canadá, pero es más fácil y amigable porque solo necesitas la ETA, la cual la sacas online Pagando 7 dólares canadienses En cambio la visa de los USA, sí, USA, no América Cuesta aproximadamente arriba de 2 mil pesos Otros países en donde los mexicanos también necesitan visado son Pero la verdad es que ninguno tan difícil como sacar una visa en USA Pero ¿Por qué? ¿Por qué el país vecino nos pone tantas limitantes? Bueno, primero porque hace miles de años la mitad de su territorio era nuestro Y pues por ende había mucho mexicano ya viviendo ahí Estados Unidos tiene un problema de exceso de minorías O sea que tiene más extranjeros que gente 100% gringao Aunque realmente ya no existen casi gringos porque al llegar la conquista inglesa Mataron a todos los indios y los extinguieron a todos Por eso es que es más común ver a un gringo moreno que un gringo blanco Y los que son morenos son mexicanos, chilenos o cubanos Pero para que te sientas un poquito mejor Empezaré diciéndote los peores visados del mundo En cuestión de que les piden muchas visas y eso No de que sean malas personas, no O sea, yo no creo que sean terroristas O sea, no, yo, eso es aparte Eso es lo que dicen las secretarías de Relaciones Exteriores, ¿ok? No tu tía Si fuera por mí, yo dejara pasar a los 194 países a todos lados Pero para que te sientas un poquito mejor Voy a empezar diciéndote los peores visados En cuestión de que no nos dejan entrar a muchos países Para que no te sientas tan mal por el desprecio que tiene nuestro tío Trump Así a los otros Siria Al tener muchos conflictos y guerras civiles Es uno de los países más peligrosos de todo el mundo Ellos solamente pueden ver 32 países sin visado Obviamente sí pueden ir a los otros 162 países Pero pues necesitan un visado Sin embargo, todos los países que les voy a mencionar a continuación Pues tienen fama de terroristas Y por esa desgracia luego les niegan el acceso Aparte de eso, súmalo el mindfuck que han de sentir A ir a países de católicos Digo, porque con todo el respeto del mundo que nos merecemos los católicos Pero pues como diría mi mamá Todos son igual de pecadores Alcohol, sexo sin protección Fuera del matrimonio Drogas Música pagana De ahí les sigue un país que fue invadido por piratas Somalia El cual solamente puede entrar a 32 países sin visado Otro de estos países que tienen fama de terroristas Y que necesitan visado para todos lados Es Irak Que los 31 millones de habitantes Solamente pueden ir sin visado a 30 países Pakistán solamente puede entrar a 27 países Por ser una nación pro terrorista Según un estudio que hizo los Estados Unidos Supongo Hay 32 millones de afganos De personas de Afganistán Sin embargo, los afganos solamente pueden ir a 24 países Pero entonces ¿Qué aprendimos hoy con la tía X? Que no te sientas mal por ser mexicano Pero tranqui, tranqui No se trata de fomentar el odio al país vecino A ningún país No hombre, deja tú las feministas radicalizadas La conquista española No mames, venían a matarnos A quedarse con nuestro oro Nuestra plata Nuestras palmas Y nuestro aguacate Aparte de violar a nuestras mujeres Ah, pero las palmas esas sí Esas sí se las regalamos Pinche Hispania Odias a los españoles Y a los gringos Hombre, ¿sí te acuerdas Cómo fue el intercambio a Galicia Hace tan meses? Perdidos otra vez Los pararon No, 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 no Cuerno, cuerno Y si no lo sabías Ya lo sabes Entonces no odio a los españoles No odio a los gringos Yo no odio a nadie Solo a Trump No, no es cierto Pero sí, es cierto Pero no es cierto Policía, queda arrestada por conspiraciones El presidente de los Estados Unidos Como me dijo mi mejor amiga española Joder, tía Que eso ya fue hace muchos años Pero bueno Si no odiamos a los españoles Mucho menos a los gringos Entre los mejores visados del mundo Se encuentra Dinamarca Finlandia Italia España, tío Noruega Que no sé cómo es su acento United Kingdom Y Japán Noruega Y el United Kingdom Desde el 2018 Pueden accesar a 186 países Sin necesitar de un visado El pasaporte británico Era de los más poderosos del mundo Hasta que decidieron salirse De la Unión Europea Y pues digamos Que perdió un poquito de poder Digo, solamente es un país de diferencia Que ya ahora necesitan un visado más De ahí le sigue el pasaporte noruego Que también tiene el acceso a 186 países Sin un visado desde el 2018 Al tener una alta calidad de vida Ay, antes me hablan No es parte de la Unión Europea Pero se encuentra en el espacio Schengel Eso quiere decir que cualquier país Que entre a la Unión Europea De ahí puede entrar a Noruega Sin ningún problema Aparte de que también pueden vivir Y trabajar por Europa Pues sí, la verdad es que así Noruega Tienen mucha libertad De ahí le siguen los suizos Un saludo a vagabundo Mismo caso que con Noruega Son ricos, famosos y latinos Bueno, latinos no lo son Pero sí son ricos y famosos Más ricos que famosos Empoderados, pero tampoco son europeos Y también tienen libre movimiento Y pueden trabajar en las Europas De ahí le siguen nuestros conquistadores La madre España Los cuales tienen acceso A 187 países sin visado Antes nos hablan los españoles Antes nos vinieron a conquistar Y a poner iglesias arriba De nuestras pirámides Y llevarse nuestras bellas mujeres España, tío Al ser el principal país De habla hispana, obviamente En Europa Pues tiene mucho poder Tanto turístico Tanto como de que todo mundo lo quiere, ¿no? Es lo que dice aquí yo, ¿no? Es que te reíste Hay gente que le cae a los españoles Pero mundialmente hablando O sea, mundialmente más, ¿no? Es que acá atrás dicen No, eso no es cierto Me cago a los perros Es lo que dice la Secretaría de Turismo Y Relaciones Exteriores, ¿o qué? No es lo que piensa tu tía ¿Entendiste, César? Pero bueno, ser el principal país De habla hispana Pues obviamente es que es muy poderoso E importante para el mundo, ¿no? Pero no sé si sepan Que también en África Hay países de habla hispana Ah, ¿verdad? De ahí, según esto Le sigue Francia ¿Por qué Francia? Ya que sí, Francia Tiene los mismos visados Que la Unión Europea Sin embargo, una persona Que es residente durante cinco años Puede pedir su trámite Y ya tener pasaporte francés ¿Está bien loco eso, verdad? No es como que te haces francés Solamente es que ya tienes residencia francesa Y ya puedes, pues, trabajar en la Unión Europea Honestamente, no les voy a mentir No sé si nomás en Francia O si en toda la Unión Europea Pero pues algo así me lo explico yo hoy Como quien dices Es de los países más relax Para irte de... Ocado Suecia también tiene acceso A 187 países Sin visado Pero lo bonito de Suecia Es que es el país Que después de Alemania Ha aceptado más gente Emigrante O refugiados Con 189 países De libre tránsito Está ¡Singapur! ¡Singapur! El país donde a tu tía No la dejaron entrar Pero ¿Aceptan a 189 países? Menos a tu tía También los policías Tienen metralletas Aparte me trató una horrible 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 Oficialmente me devolvió mi pasaporte Pero me deportaron ¡Qué triste! ¡Qué co... El pasaporte de Singapur Es el pasaporte más poderoso De Asia Bueno, eso no es cierto Porque primero Mujer está en Japón Ahora no entiendo Antes del 2018 El pasaporte más importante Y más poderoso del mundo Era el de Alemania Dándole exceso A 190 países Pero Pues desde el 2018 Llegó Japón Y arrasó con todos Porque ahora los japoneses Tienen el top número uno De... Pues de que todo el mundo los quiere Y que todo el mundo quiere Que entren sin visado De ahí pues le sigue Singapur Que tiene exceso A 189 países Pues cómo no Siendo uno de los países Más ricos del mundo El más rico de Asia El país donde no puedes Mascar chicle No puedes entrar Con tu pasaporte Con un dibujito Ni la tía de España Puede entrar Pues obviamente No Si no dejan entrar A vagabundos Pues menos van a dejar Pues sí Obviamente súper poderoso A mí lo personal Se ve en un país muy estricto Que ya puedo entrar No se preocupen Ya cambié mi pasaporte Ya puedo entrar Déjenme entrar Singapurenses Pero bueno Incluso es más rico Que Alemania y Francia Bueno pues todo este tipo de cosas Hace que Singapur Sea uno de los países Más cabrones Pero de los más estrictos Y pues como ya les había dicho En primer lugar Estaba hace unos años El país de Alemania Como el mejor pasaporte Del mundo Sin embargo Desde el 2018 De hecho ya arrasó Japón Y ahora Japón También tiene el acceso A 190 países Y pues los japones Me caen muy bien ¿Verdad? Pero bueno A ver ¿Qué pasa con Alemania? ¿Por qué tiene tanto poder? Pues Alemania Es el primer proveedor De la Unión Europea Lo cual es medio raro Porque ellos están de acuerdo Y están a favor De que en Europa Haya el tratado De libre comercio Que hay entre ellos Y la exportación Importación Y todo lo que hace Toda esta unión Pero no están de acuerdo De que cualquier europeo Puede vivir En cualquier país de Europa No se crean No se crean Es broma Es broma Tranquilos Es broma Uy discúlpame Se me olvidaba Que las bromas sarcásticas No se entendían En este canal Sin embargo El país más amigable Que acepta a todo mundo Que tú puedes visitar Y no te van a pedir visado Es Japón Japón es el país Que más gente acepta Japón es un país El cual Al único país Que le pone restricciones A Brunei De ahí cualquier persona Puede visitarlo La única diferencia Es que por ejemplo A los nadozolandeses Ellos se pueden quedar 90 días Solamente cambia En cuántos días Te puedes quedar de máximo De ahí Son súper accesibles Son buena onda Te tratan bien Es un poco raro Porque no les gusta dar abrazos No son expresivos No dan abrazos Ni se besan en público Pero eso sí Puedes visitar Japón Y USA Siendo un país tan famoso Por su visado ¿En qué lugar entra? Pues Estados Unidos Ni siquiera está en el top 10 De mejores visados Está en el número 11 Y Estados Unidos Tiene 7 países Que ni de pedo puede visitar Que obviamente son Irán, Irak, Siria Libia, Somalia Sudán o Yemen Desde marzo del 2011 Así que nunca te sientas mal Por el pasaporte que tengas No importa cuál pasaporte tengas Sé feliz Por tu nacionalidad Sé orgulloso Representa tu pasaporte Con honor Y con orgullo Y siempre ponte buenas pedas Para que dejes en alto Nuestro nombre ¿No es cierto? No, de verdad Nunca te sientas mal Por el pasaporte que tengas Realmente que los países Tengan conflictos No te hace una mala persona No te hace Que tengas un valor menor A otras personas Que a mí me preguntaran Así como todos Tenemos la misma luna Todos deberíamos De tener acceso A todo el mundo Ah, pero pues Eso no va a ser posible ¿No? Porque los mazones Los iluminatis Y que los intereses De los países Y que los inmigrantes La gente mala Que se va a otros países Pero bueno Sobrenos Espero que disfrutar El videoblog de hoy Espero que haya sido Muy informativo Para ustedes Que hayan aprendido Un poco de los visados De las visas De los pasaportes Y todo esto Si no te dejan entrar A 20 países A los que sean Pues X visitas Otro No y aparte es eso No es de que no puedes Entrar a esos países Es solamente Que necesitas un visado Y por lo general Siempre te lo dan El que nada debe Nada teme Mientras no tengas Cosas ilegales Y tengas como Comprobar que tienes Dinero para ir y volver Todo va a salir bien Y nunca vas a tener Ningún problema Y te lo dice Alguien que le revisaron Todo en Singapur Pero aún así Pues ya O sea Me pasó No me dejaron entrar No hay problema A la siguiente Se va a poder Y se va a poder Porque si eres una buena Persona Pues te van a dejar No entrar al país A veces eres buena persona Y no te dejes entrar al país Pero pues Pues que les digo ¿Verdad? Como siempre Les dejo mis redes En la descripción Síganme en mi Instagram Porque subo fotos Muy, muy sensuales Eh, nos vemos en el próximo video Bye